¡Mmm! No sé quién puede ser, como no sea el repartidor. Como no me des ni dinero... ¡Ah! Como siga lloviendo, no vamos a poder jugar a fútbol. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy... ¿Qué vamos a aprender en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy, vamos a aprender unos usos de una construcción muy común en el español, sobre todo en español hablado, y es la construcción de CÓMO junto con el subjuntivo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, simplemente recordaros que soy profesor de español online, y justo en la descripción, tenéis mi página web, por si queréis dar clases de español, o queréis preparar el examen DELE. Antes de empezar, deciros que este vídeo, en el que vamos a ver algunas construcciones de CÓMO, junto con el subjuntivo, forma parte de una serie de vídeos, que estoy preparando todos juntos, en una lista, que se llama CURSO DEL SUBJUNTIVO. Justo por aquí, os voy a dejar una tarjeta, para que podáis acceder a todos los vídeos, que están dentro de este curso. Así que, si queréis ir a tope con el subjuntivo, os recomiendo que veáis esta lista. Bueno, pues vamos a empezar explicando algunos usos. Yo me gusta llamarlos secretos, aunque no son secretos, porque si venís a España, los vais a escuchar frecuentemente, los utilizamos bastante, en el día a día. Pero son usos que no se suelen enseñar mucho, en las academias, y me he dado cuenta, de que cuando se lo enseñé a mis estudiantes, muchos, algunos de estos usos, no los conocían. No conocían en qué contexto se tenían que utilizar. Y bueno, vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar el primer uso de CÓMO, junto con el subjuntivo. El primer uso que os voy a enseñar, de CÓMO, junto con el subjuntivo, es el que utilizamos para expresar una hipótesis, donde sólo hay una única opción probable. Sólo hay una única opción probable, o esta hipótesis es improbable, una de dos. Por ejemplo, imaginad que llaman a la puerta. Pero yo no estoy esperando a nadie, yo hoy no estoy esperando a nadie. Yo hoy sólo estoy esperando un paquete de Amazon, que estoy esperando, porque lo compré antes de ayer. Entonces yo podría decir, como no sea el repartidor, no sé quién puede ser. Mi única opción, la única opción probable, es que sea el repartidor de Amazon, porque nadie más va a llamar a mi puerta hoy. Nadie más. Entonces, la única opción probable que yo tengo, es decir, como no sea el repartidor, no sé quién puede ser. Número privado, como no sea publicidad, no sé quién me llama con número privado. Como os habéis dado cuenta, esta construcción, se utiliza como junto con el no, como no y el subjuntivo. ¿Vale? Por ejemplo, imaginad que conozco a alguien, y me dice que trabaja en un hospital. Pues como no sea médico o enfermero, pues no sé quién puede, no sé qué profesión puede ser en un hospital. Claro, como no sea médico o enfermero, mis posibilidades se reducen, básicamente, esa opción. Como no sea médico o enfermero, no sé qué profesión puede ser en un hospital. Mis probabilidades sólo tienen una única opción. ¡Ay! ¿Dónde he dejado mi cartera? Como no la haya dejado en el coche, no sé dónde puede estar, la he perdido. ¡Exacto! Mi cartera, la única opción. Si no está en mi bolsillo, la única opción donde puede estar mi cartera es en el coche. Como no la haya dejado en el coche, utilizamos el subjuntivo. Como no la haya dejado en el coche, no sé dónde puede estar. ¿Entendéis? Mi única opción es que la cartera esté en el coche. Y bueno, vamos a continuar con el segundo uso de este como junto con el subjuntivo, y os tengo que decir que este uso me encanta, porque es súper común en las casas españolas, sobre todo cuando somos pequeños, y nuestras madres nos amenazan, nos advierten. Y es que utilizamos como, junto con el subjuntivo, para hacer una amenaza o una advertencia. Os voy a poner un ejemplo. Como cuentes este secreto, me voy a enfadar. Hijo, como no te comas las lentejas, no sales con tus amigos. Pues sí, es como una especie de amenaza. Entonces, cuando eres pequeño, tu madre, las madres españolas, solían utilizar mucho esta construcción. Como no recojas la cama, no sales hoy. Como llegues tarde, te quedas castigado una semana. Como no limpies tu cuarto... Como no limpies tu cuarto... Muchas veces, podemos utilizar sólo el principio de la oración. ¿Por qué? Porque el resto de la oración está implícito en el significado. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. ¡Y gente, haz vídeos mejores! ¡No me gusta este vídeo! Como me vuelvas a gritar... Como me vuelvas a gritar... No hace falta decir qué voy a hacer como esa persona me vuelva a gritar, porque está implícito. Como me vuelvas a gritar, me voy a enfadar mucho. O como me vuelvas a gritar, no voy a hacer ningún vídeo. Es una amenaza, es una forma de amenazar, y se utiliza bastante. Como no te comas las lentejas... Posiblemente, si una madre le dice a un hijo como no te comas las lentejas, el hijo ya sabe que se tiene que comer las lentejas. ¿Por qué? Porque si no, no hay postre. Se utiliza tanto como para amenazar, como para advertir. También puede ser una advertencia. Por ejemplo, como no cojas tu chaqueta, vas a tener frío, porque es invierno. O como cuentes nuestro secreto, dejaremos de ser amigos. Bueno, como sabéis que este uso me gusta mucho, os lo he dicho, quiero que hagáis una cosa. Quiero que paréis el vídeo y dejéis un comentario con una advertencia o una amenaza. Sí, sí, con una advertencia o con una amenaza. Vicente, como no hagas un vídeo de... El indicativo o el imperativo, como queráis. No me amenacéis mucho, por favor, sólo un poquito. Pues sí, podéis dejar un ejemplo diciendo, Vicente, como subjuntivo y alguna forma de advertir o amenazar. Y así estaréis practicando esta construcción, que de hecho es una de mis favoritas. Y como no le deis me gusta a este vídeo... Y el tercer uso, el subjuntivo, es el que escuchamos principalmente en la época de Navidad, o cuando se juega la lotería. Y es que como con el subjuntivo, también lo podemos utilizar para expresar, digamos, un deseo hecho, de manera un poco... demente, de manera un poco irreflexiva. Cuando hacemos un deseo de una forma pasional, no pensamos realmente lo que estamos diciendo. Bien, al menos. Por ejemplo... Como me toque la lotería, me compro un Ferrari. Como me toque la lotería, os voy a regalar a todos mil euros. Estoy expresando deseos que yo hago de una forma muy rápida, muy sin pensarla. Como me toque la lotería, os voy a dar a todos mil euros. ¿Estamos locos? Como me contraten en el nuevo trabajo, os invito a todos a cenar. Y el último uso que hacemos de como, junto con el subjuntivo, es cuando estamos expresando, quizás, una situación desfavorable. ¿Recordáis en la introducción, cuando os he dicho como siga lloviendo, no podremos jugar a fútbol? ¡Ah! Como siga lloviendo, no vamos a poder jugar a fútbol. Claro, como siga lloviendo. La situación desfavorable es que no podremos jugar a fútbol. Como no acepten tarjetas en este restaurante... No puedo pagar, porque sólo tengo tarjeta. ¿Vale? La situación desfavorable sería que no puedo pagar. Como no acepten tarjetas, no puedo pagar. Muchas veces, también se puede decir sólo el principio de la frase, si hay mucho contexto. ¿Vale? Si hay mucho contexto. Imaginad que estamos en un restaurante, como un ejemplo, y traen la cuenta. Entonces, vamos a dividir la cuenta, y yo digo... Como no acepten tarjetas... No es necesario terminar la frase, porque se entiende, está implícita en la oración. Como no acepten tarjetas... Situación desfavorable es que no podré pagar, porque no tengo efectivo. Como no entendáis este vídeo, voy a tener que repetirlo. Como no le deis a me gusta, este vídeo no va a llegar a muchos estudiantes. ¡Tenéis que darle a me gusta! Habéis visto que este ejemplo era justo parecido al de la amenaza. Puede ser de dos formas. Puede ser una situación desfavorable, como no le deis a me gusta, este vídeo no va a llegar a muchos estudiantes. O puede ser una amenaza. Como no le deis a me gusta... Muchas veces, depende un poco del contexto, o incluso del tono, de cómo decimos las cosas. No es lo mismo decir, como no le deis a me gusta este vídeo... O tampoco es lo mismo decir, como no le den me gusta a este vídeo, no va a llegar a nadie. Son formas, hay diferentes contextos. ¿Vale? Bueno, y antes de terminar, os quiero proponer un juego que se me acaba de ocurrir así. Digo, puede ser un poco divertido para todos los hispanófilos e hispanófiles del canal. Y es que, cuando dejéis el ejemplo de cómo, con el subjuntivo, para hacer una amenaza, por favor, sed buenos y buenas, quiero que comentéis otros comentarios con algún icono, con algún emoji, como por ejemplo, las llamas de fuego, o una pistola, o una bomba, no sé, cualquier cosa. Quiero que comentéis los ejemplos de otros hispanófilos e hispanófilas, para ver, así poder ver, cuál es el ejemplo que más os llama la atención. Yo dejaré un ejemplo en los comentarios, ¿vale? Y quiero que pongáis de menos a más iconos, según el nivel de amenaza que vosotros creéis que es. Bueno, esto sólo lo hago para que practiquéis un poco con los ejemplos, ¿vale? Y interactuemos un poco unos con otros, porque a veces es divertido, cuando yo interactúo con vosotros y os ayudo, pero también cuando vosotros os ayudáis entre vosotros también, entre los estudiantes, eso es muy positivo. Y creo que es una buena forma de empezar a hacerlo. ¡Pues eso es todo, hispanófilos e hispanófilas! Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Podéis dejar el ejemplo, como os he dicho antes, y no olvidéis suscribiros al canal, justo por aquí, os voy a dejar abajo un botón rojo, para que os podáis suscribir. Y si ya estáis suscritos o suscritas, podéis activar las notificaciones justo en la campana, para ser los primeros en recibir notificaciones sobre los vídeos que suba, porque quiero empezar a subir vídeos con mucha más frecuencia, no sólo los jueves, sino otros días también. ¡Y eso es todo! Espero que hayáis aprendido mucho. Como no hayáis aprendido mucho... ¡Eso es todo, hispanófilos e hispanófilas! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!